Doy paso a la palabra del señor director de la Baja Municipal de Jústica de Bundayana, Javier García Pérez. Buenas noches. Voy a ser sincero, estoy bastante nervioso. Buenas noches a todos, señor alcalde, señor concejal, señores concejales. Directiva de la asociación, padre, madre, tío, tía, abuelo, hermano, el grupito de salsa que vino por ahí a apoyar. Muchísimas gracias por todo. Gracias por venir. Gracias por hacer que este estreno mío sea fácil. Gracias a los chicos, por que curran que da gusto. Y en definitiva, una banda de música, una banda de música como esta, los componentes no son ellos solos. Detrás de cada componente hay una familia, hay un padre, una madre que los lleva, que se pegan todas las tardes a edred, inglés, etc. Porque, bueno, están haciendo siempre todos los días, todas las tardes un puzzle para que los chicos vengan. Y en definitiva, los componentes no son solo ellos. Los componentes son todos. Todo el pueblo está enlazado, hay raíces. Detrás de cada componente hay raíces que al final unen a todo el pueblo. Y es espectacular. A mí por lo menos me ponen los pueblos del pueblo. Nada más. O sea, muchas gracias, Dani, por la presentación. Muchas gracias a los puntales que tenemos por ahí. Robert y Mineo, Albert. Muchísimas gracias porque tenemos una base en la banda, en mi diablo. Gracias a ustedes. Gracias a todos, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, profesor. Como todos, es súper fácil trabajar con él porque es que... Dice... Si haces el viernes por la noche, ¿vamos a tocar? Pues vamos, va a tocar. Y se acaba de pegar un repertorio aquí que... Que tela. Es un... Vuelvo a repetir, es un profesional de los pies a la cabeza y muy fácil trabajar con él. Por favor. Queremos hacer un regalito, un obsequio por haber colaborado esta noche. Gracias. 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 Y poco más. Ahora vamos a interpretar un... Un temita moderno pero que... Que he adaptado, tengo que decirlo porque me ha llevado horas de ordenador, he adaptado para la banda de Punta Llana, de cara al encuentro de mañana, a ver si hay encuentro porque dicen que va a caer una dura. A ver... Bueno, bueno, ya está la partitura hecha, ya la tenemos ensayada, sale espectacular y... Y... Y...